Buenas noches, qué gusto que nos acompañe, queremos darle la bienvenida al gobernador del estado, Mauricio Vila Dozal, que nos va a estar acompañando cada semana en este espacio para platicarle a todos los yucatecos de las principales acciones que está realizando el gobierno del estado y por supuesto también para despejar dudas. Muy buenas noches, gobernador, qué gusto saludarle. Hola Libden, muy buenas noches, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio y pues lo mejor es que nos vamos a estar viendo cada miércoles a las 8 de la noche aquí por Canal 13. Qué gusto me da. Y aprovechando ya que estamos instalados y para comenzar la plática, hemos visto que a lo largo de ya varias semanas se han implementado nuevas estrategias de reforzamiento para la salud aquí en el estado, esto principalmente porque empezamos a ver pues que muchas personas comenzaron a bajar la guardia, a realizar fiestas, irse de viaje a la playa, reducir estas medidas de prevención individual como el uso de gel antibacterial, el uso del cubrebocas, el lavado de manos. Entonces, sobre ese tema quisiera que nos platicara cuáles son los principales objetivos y beneficios de este programa estatal de reforzamiento a la salud. Sí Libden, mira, como tú sabes, hace unos días tuvimos que implementar nuevas medidas, ¿no? Bueno, evidentemente esta es una pandemia que sigue avanzando en todo el mundo, México no es la excepción. Y bueno, hoy en día todos tenemos que entender que esta es una pandemia que va a durar mucho tiempo, seguramente todo este año y gran parte del año 2021. Y hoy lo que necesitamos todos es empezar a aprender a vivir con la pandemia, ¿no? Que podamos salir a trabajar, que podamos salir a hacer nuestra vida en esta nueva normalidad, pero siempre tomando las medidas necesarias para poder cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, en este plan que tú comentas hemos estado realizando tres acciones principales. La primera, los amigos de la salud que están recorriendo las colonias y los municipios donde hay el mayor número de contagios, llevando información que la gente pueda conocer un poquito más de cerca cuáles son las medidas de protección. Como tú decías, las principales, uso de cubrebocas cuando salimos a la calle, el lavado de manos. Por supuesto que si tenemos algún síntoma es importantísimo poder llamar al número 800 Yucatán para que nos puedan dar información. Y si además de tener síntomas empezamos a tener problemas respiratorios, pues esa puede ser un caso de emergencia y hay que llamar de manera inmediata al 911. ¿Qué es lo que hacen los amigos de la salud? Los amigos de la salud están recorriendo estas colonias que tienen el mayor número de contagios, van casa por casa, tocan las puertas y lo que hacemos es entregar un folleto con la información de los síntomas, los teléfonos que deben de llamar y también preguntar si hay alguna persona que tiene síntomas que viva ahí en esa casa. Si es una de las colonias de alta contagio, seguramente tendremos el módulo ambulatorio de pruebas y lo que hacemos es decirle, señora, miren, en el parque de su colonia o en la plaza principal del municipio se están haciendo las pruebas de coronavirus, si alguien en su familia tiene los síntomas es importante que puedan ir. Y si estamos en una de las colonias que no es de alto contagio, que no va a estar el módulo de pruebas, lo que hacemos es pedirle a la gente que llame al número 800 Yucatán. ¿Por qué es importantísimo que llamen al número 800 Yucatán? Para que puedan saber, ahí los va a atender un doctor seguramente, y les puede decir cuáles son los síntomas que tienen y darles una valoración para saber si son un caso sospechoso de coronavirus. Otro tema muy importante que estamos haciendo, además de los módulos itinerantes de pruebas y las visitas de los amigos de la salud, es el tema del rastreo. ¿Qué es este tema del rastreo, Libden? Tú sabes que cuando una persona tiene coronavirus puede estar contagiando durante muchos días antes de tener los síntomas. Entonces, lo más importante es que cuando nosotros detectamos a alguien que es positivo o alguien que es sospechoso, ahí en el número 800 Yucatán, le pedimos el favor que nos diga el nombre y nos dé el teléfono celular de todas las personas que ha estado en contacto con él. ¿Por qué? Porque todas esas personas podrían estar también contagiadas de coronavirus y si no lo saben, pues podrían estar contagiando. Entonces, lo que hacemos es pedirles los teléfonos celulares y lo que hacemos es mandarles un mensaje de texto. Es importante señalar que no les decimos con quién estuvieron que puede estar contagiada. Mucha gente que no quiere decir que tiene coronavirus, no tiene nada de malo tener coronavirus. Pero bueno, de todas maneras, se les manda un mensaje de texto que dice Hola Libden, has estado en contacto con una persona que tiene coronavirus. Si tienes algún síntoma, haznos el favor de llamar al número 800 Yucatán para que te puedan hacer una valoración telefónica. Aquí necesitamos que los yucatecos nos ayuden mucho más porque desafortunadamente solo el 17% de las personas nos está dando contactos. Quiere decir que de cada 100 personas que tienen coronavirus o son sospechosos, Libden, solo 17 nos están dando sus contactos. Y de estos 17 que nos dan, nos dan en promedio solamente dos contactos y todos estamos con mucho más gente en contacto. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros logramos ver quiénes son los contactos y les avisamos, podemos cortar las cadenas de contagio. Esto es lo que se ha hecho en los principales países del mundo que ha ayudado muchísimo a que puedan frenar las cadenas de contagio. Lo que pasa es que mucha gente de repente dice ¡Ay, solo tengo una gripita y solo tengo un poquito de tos! Pero no es coronavirus. Pero si tienes esos síntomas y ya te dijeron que estuviste con alguien de coronavirus, pues entonces ya tú tienes más información, llamas al número 800 Yucatán y seguramente puede ser el tema de coronavirus. Es importante también, Libden, que la gente sepa que el 80%, 8 de cada 10 personas que tengan coronavirus, van a tener o ningún síntoma o síntomas muy leves. Así que si uno tiene cualquiera de estos síntomas que ya conocen, como es la fiebre, dolor de garganta, gripa, problemas para respirar, es importantísimo que llamen al número 800 Yucatán. Porque desafortunadamente hay mucha gente que tiene síntomas muy leves y que piensa que es una gripita normal o un dolorcito de garganta y se sale a la calle y está contagiando a más gente. Por eso hablamos mucho, Libden, del tema de la responsabilidad individual. Que es que si tú tienes un síntoma, pues no pierdes nada llamando al número 800 Yucatán. Es un número gratuito que no cuesta. Y te vas a llevar 10 minutos en hacer la llamada y que te digan si es posible que seas un caso sospechoso de coronavirus o de plano puedes estar tranquilo. Entonces, por eso necesitamos la ayuda de la gente para recibir la información que les llevan los amigos de salud. Que si tienen una persona que tiene síntomas en su casa, llamen al 800 Yucatán o acudan al módulo itinerante de pruebas y que nos ayuden dándonos los nombres y los teléfonos de las personas con las que han estado en contacto para que de manera totalmente confidencial, sin decir con quién estuvieron, podamos decirles que han estado en contacto con una persona que tiene coronavirus y que si llega a tener algún síntoma, nos pueda también llamar al 800 Yucatán para que lo podamos valorar. Esto sin duda alguna es pieza clave. Saber que es totalmente confidencial para que la sociedad tenga la seguridad y la certeza de que sus datos van a estar protegidos y todos podamos estar continuando con estas medidas de responsabilidad individual. Ya que estamos tocando el tema de la salud, gobernador, desde que vimos que en Europa se estaban presentando los casos de coronavirus y que vimos que en México era inminente la llegada, de manera local aquí en Yucatán se empezaron a tomar acciones de prevención, actuar con tiempo. Es por eso que ahora actualmente podemos ver que están operaciones, dos hospitales temporales, el del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y también el de la ampliación del Hospital de Valladolid. ¿Podría ampliarnos más este panorama y contarnos de qué manera está colaborando, apoyando a los hospitales federales y también estatales aquí del Estado? Sí, Libden, mira, definitivamente uno de los grandes problemas que hay con el tema del coronavirus es que mucha gente termina en el hospital y al ser una pandemia que no había existido en los últimos 100 años, pues evidentemente las capacidades hospitalarias se ven muy saturadas. En ese sentido, nosotros lo que hicimos desde que vimos el primer momento que iba a venir la pandemia, lo que hicimos es adelantarnos, empezar a comprar equipos de protección, empezar a comprar ventiladores, empezar a comprar camas y empezar a adecuar hospitales que iban a terminar atendiendo a pacientes de coronavirus, como hoy es el caso, como tú bien comentas, de la ampliación temporal del Hospital de Valladolid, que cuenta con 100 camas, y de la ampliación temporal o la habilitación del Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI como hospital temporal. ¿Cómo está funcionando especialmente el hospital de siglo XXI? Es importante entender que, bueno, que estamos adaptando en un lugar de convenciones, estamos adaptando un hospital. Entonces, como sabemos que hay muchos hospitales que están saturados o que tienen una alta ocupación, especialmente los que dependen del gobierno federal, que son los hospitales del IMSS y del Issste, importante que la gente sepa qué hospitales dependen del gobierno del Estado y cuáles del gobierno federal. Por ejemplo, los hospitales del IMSS son la T1, el Hospital Juárez, y la UMAE, el Hospital Regional del Issste, que también depende del gobierno federal, y los hospitales que dependen del gobierno estatal es el Hospital de Valladolid, el Hospital de Tecash, el Hospital Orán, y ahora la ampliación temporal del Hospital de Valladolid y también el Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI, que fue habilitado como hospital temporal. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es decirle a los hospitales del gobierno federal, especialmente a los del IMSS y a los del Issste, y el Hospital de Alta Especialidad, que también es hospital federal, que normalmente cuando llega un paciente y llega grave y lo hospitalizan, tiene unos cinco o seis días complicados y los otros cinco o seis días ya son de recuperación. Entonces, lo que les estamos diciendo es a tus pacientes que ya se están recuperando, mándanos al Centro de Convenciones Yucatán XXI, ahí en el gobierno del Estado, los terminamos de atender y de curar, y tú liberas camas para que los derechohabientes del IMSS, que toda la gente paga su cuota al Seguro Social, tanto los trabajadores como los patrones, tengan más espacio para poder atender a estos pacientes que llegan en situación de emergencia. Entonces, así es como nosotros estamos apoyando a los hospitales del gobierno federal, que además también quiero decirte, Libden, que con recursos estatales, aunque no son nuestra responsabilidad, pero queremos apoyar a que salga bien el tema de la pandemia, hemos estado dotando de ventiladores, que son estos aparatos que auxilian en la respiración, de monitores, de equipos de protección para los doctores. Y hay gente que me dice en la calle, oye, gobernador, pero ¿por qué eso no lo hace el gobierno federal si son hospitales de ellos, los del IMSS, los del ISTE, los de la alta especialidad? Porque nosotros, Libden, compramos todo esto con el dinero de los yucatecos, con tiempo, tenemos los insumos, tenemos los equipos, y aunque es un hospital que depende del gobierno federal, pero quienes atienden allá son yucatecos, los doctores y las enfermeras que están ahí son yucatecos. Entonces, si está dentro de nuestras manos poder apoyar, creo que de eso se trata, de sumar, de apoyarnos entre todos, para que podamos salir más rápido de esta pandemia. Justamente ahora que está hablando de la operatividad de los hospitales, gobernador, ¿de qué manera recibió su administración la infraestructura hospitalaria aquí en el estado? ¿Y qué cambios o acciones se tuvieron que tomar para hacerle frente precisamente a la pandemia por coronavirus? Pues mira, Libden, desafortunadamente nosotros tenemos poco más de un año que entramos al gobierno estatal, y sí encontramos una infraestructura hospitalaria bastante deteriorada, antigua, vieja, con falta de doctores, hemos tenido que estar contratando muchos doctores, por ejemplo, el programa médico a domicilio, y también el médico 24-7, que hoy en todas las cabeceras municipales del estado ya hay un doctor 24 horas que está en los horarios que no están abiertos los centros de salud. Pero los hospitales, la verdad es que sí los encontramos muy deteriorados, con mucha falta de equipo, que es lo que hemos estado haciendo, comprando equipo, los ventiladores, los monitores, y no solamente hemos estado ayudando a los hospitales del gobierno federal, sino también mejorando los hospitales del gobierno estatal, como por ejemplo el hospital de Tecash, cuando llegamos, pues era un hospital que no estaba funcionando, que no tenía personal médico, hicimos las gestiones ante el Insabi, ya está el personal médico allá, la ampliación del hospital de Valladolid, y por supuesto hoy también el hospital siglo XXI, que vienen en un gran momento a apoyar pues a toda la infraestructura hospitalaria que hay en todo el estado, que hoy se está viendo y se está probando al máximo. Gobernador, dejando a un lado los temas de salud y platicar de algo que ha estado generando, bastante preocupación sobre todo entre los padres de familia, es el próximo arranque del sitio, del ciclo escolar, ¿de qué manera será esta nueva modalidad con la presencia del coronavirus? ¿Y qué apoyos se les están dando a los padres de familia para emprender este nuevo reto? Pues mira, definitivamente el tema del regreso a clases es algo que nos preocupa a todos, definitivamente pues todos tenemos el miedo como papás, yo soy papá de tres hijos chicos de siete, de seis y de cuatro años, de mandarlos a clase y que se puedan contagiar allá, entonces se ha tomado la determinación de que el curso escolar empiece de manera virtual el 24 de agosto, aquí en Yucatán, a través de Tele Yucatán, vamos a estar transmitiendo todos los días las clases en los canales 4.1 y 4.2, también vamos a estar utilizando algunas estaciones de radio, que iremos dando a conocer en su momento, y es importante señalar que las inscripciones empezaron el 10 de agosto y terminarán el 21 de agosto, y estas se están haciendo pues de manera por correo electrónico para evitar las aglomeraciones que todos conocen que se hacían en las puertas de las escuelas, todos pueden consultar la información en la página de internet de la Secretaría de Educación Pública de la CEGAY, ahí viene toda la información que ustedes necesitan saber, y por supuesto que vamos a estar apoyando como lo hicimos también el año pasado, a todos los alumnos de primaria y de secundaria de Yucatán, con sus paquetes de útiles escolares, con sus libros de texto para que puedan atender las clases virtuales, y también a los niños de primaria les vamos a estar dando sus uniformes, sus dos camisas, sus zapatos y su mochila, porque en algún momento todos esperamos que regresemos a las clases presenciales y queremos estar bien listos, y además es importante señalar que todos estos uniformes, los zapatos, las camisas que se hacen, los hacen artesanos yucatecos, que son más de dos mil familias que dependen de esta actividad que hacemos año con año, y que los empezamos a fabricar desde el mes de enero, entonces pues ya están listos, si lo están listos vamos a entregárselos a los papás, y pues evidentemente las entregas las vamos a estar haciendo en las escuelas, cada director se va a poner en contacto con los padres de familia, no van a ir los niños a la escuela, solamente van a ir los papás, y los van a ir espaciando entre siete, ocho días, para que siempre haya muy poquitos papás, para que minimicemos el riesgo de los contagios, y para que se puedan repartir los útiles escolares, los uniformes, los libros de texto, y también bien importante señalar que los niños de primero y de segundo de primaria, que en las escuelas recibían sus desayunos todos los días, se los vamos a entregar también a los papás, y les vamos a dar las porciones de dos meses, de septiembre y de octubre, estamos hablando que son más de cuatro millones de desayunos, que también vamos a estar repartiendo en estos días, Lidl. Sin duda alguna un tema que tranquiliza a muchos padres de familia, que están viendo este espacio, Cambiando de temas, gobernador, sin duda alguna no podemos negar, que estamos viviendo un panorama complicado aquí en Yucatán, en México, y en el mundo, pero hasta en medio de todas estas dificultades, hace unos días recibimos una noticia que sin duda alguna nos llenó de ánimo y esperanza, y es que la Organización de las Naciones Unidas reconoció una iniciativa de aquí de Yucatán, Yucatán Solidario, en la que como sabemos participamos sociedad y gobierno para apoyarnos en medio de esta crisis. Y en este espacio me voy a permitir citar justamente las palabras de la directora global de esta rama de programas de la ONU, que me gustaría compartir, y dijo que destacaba la solidaridad y determinación demostrada por Yucatán y los yucatecos para impulsar colectivamente al Estado y por supuesto a un mejor mundo. Nos gustaría que esta noche nos cuente de esta iniciativa y por favor que nos contara del impacto e importancia que tiene, porque pues no es cosa menos, es la Organización de las Naciones Unidas. Así es Libren, la verdad es que con mucho orgullo los yucatecos hemos sido reconocidos por las Naciones Unidas por este programa que se llama Yucatán Solidario. Tú recordarás que cuando empieza el tema de la pandemia, pues mucha gente tiene necesidades. Desde el gobierno estuvimos repartiendo despensas cada 15 días, hicimos 5 entregas de despensas a todas las casas del interior del Estado y a 80 mil casas de Yucatán, estuvimos entregando seguro de desempleo, apoyos a pescadores, apoyos a artesanos, en fin, muchísimos apoyos que hemos logrado repartir en Yucatán. Pero la verdad es que la necesidad en una situación como esta siempre es muy grande y la ayuda nunca es suficiente. Y hubo mucha gente que se acercaba al gobierno y decía, oye gobernador, fíjate que yo cosecho papayas y mis papayas no las estoy vendiendo, pero no las quiero desperdiciar, quiero que se lo den a la gente que más lo necesita. Y lo que hicimos fue hacer una alianza que llamamos la Alianza Yucatán Solidario, donde los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno de Yucatán trabajamos de manera conjunta, los ciudadanos que tenían algo para donar se lo entregaban al gobierno del Estado y nosotros lo distribuíamos. Pero también en la página de internet Yucatán Solidario, cada quien se podía meter y apoyar a algunas de las asociaciones civiles en Yucatán que han estado ayudando muchísimo. Por ejemplo, hay una asociación que se dedica a entregar equipos de protección médica a los hospitales. Tú te puedes meter esta página y puedes hacer un donativo en esa página. O, por ejemplo, está el Banco de Alimentos. Puedes entrar a esa página, Yucatán Solidario, y hacer un donativo al Banco de Alimentos. Entonces, lo que pasó es que logramos juntar muchísimos apoyos de muchísima gente que quería ayudar y repartirlos a la población más vulnerable. Para que tengas una idea, con Yucatán Solidario se entregaron un millón doscientos mil apoyos, sumados a los más de dos millones y medio de apoyos que hemos repartido de parte del gobierno del Estado de Yucatán. Y podemos decir aquí en Yucatán con mucho orgullo que en lo que va de esta pandemia, prácticamente más de un millón de yucatecos han recibido apoyo. El 50% de la población ha tenido algún tipo de apoyo, ya sea por las despensas, por el apoyo que dimos en los recibos de luz, por el tema del agua potable, por el tema de la recolecta de basura. En fin, ha sido un gran esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno del Estado, pero también un gran esfuerzo que han hecho los ciudadanos y la sociedad civil para poder apoyar este tipo de iniciativas que hoy estamos muy contentos de ser reconocidos por las Naciones Unidas como una de las mejores iniciativas en el mundo que se han hecho en el tema de la pandemia. Y bueno, pues sin duda alguna es algo que nos llena de orgullo. Aprovechando, gobernador, ¿algo más que desee compartir a todos los yucatecos? Sí, Libden. Primero que nada, decirle a los yucatecos que el que podamos enfrentar esta pandemia es responsabilidad de todos. Todos somos responsables, es lo que se llama la responsabilidad individual, de salir con el cubrebocas que nos tape la nariz y la boca, de nada sirve el cubrebocas si lo traemos por acá como desafortunadamente mucho lo utiliza. Todos somos responsables del lavado frecuente de manos, de que cada vez que toquemos algo en la calle, cuando entremos a nuestras casas, lavarnos las manos, los que puedan traer su gel antibacterial para poder hacerlo en el momento. Todos somos responsables de que si tenemos síntomas, autoaislarnos de manera inmediata, quiere decirnos quedarnos en nuestra casa, no salir a la calle, llamar al número 800 Yucatán. Y como lo he dicho en los últimos días, Libden, hemos empezado a tener ya resultados de las medidas que pusimos hace algunas semanas. Hemos estado viendo una disminución en el número de ingresos hospitalarios diarios y también una disminución en el total de camas ocupadas, que siempre es la mayor preocupación, el que podamos reactivar nuestra actividad económica, los empleos de la gente, pero nunca poner en riesgo la capacidad hospitalaria para que si alguien está grave siempre tenga una cama de hospital para que se le pueda atender. Y esto es responsabilidad de todos nosotros. Que estemos avanzando no quiere decir que hay que echar las campanas al vuelo y que hay que dejar de cuidarse. Con esta pandemia, que como les está diciendo Libden, va a durar todo el año 2020 y seguramente gran parte del año 2021, de lo que se trata es de hacer hábitos las medidas de prevención. Hábitos, el uso de cubrebocas, utilizarlo bien, el lavado de manos, la sana distancia, es importantísima cuando estemos con gente, siempre tener una sana distancia. Y por supuesto también el ser responsables de que si tenemos síntomas, poder llamar al número 800 Yucatán y que podamos saber que si tenemos o no tenemos coronavirus y que podamos autoaislarnos en su caso, que los que salgan positivos, por favor, nos den los números y los nombres de las personas. Ya quedamos que es anónimo, que nadie va a saber que ustedes lo dieron para que podamos mandarle un mensaje de texto para decirle que ha estado con una persona con coronavirus. En términos generales, Libden, lo que hoy todos tenemos que entender es primero, que esta pandemia va para largo. Segundo, que todos somos responsables del resultado, que todos tenemos que poner de nuestra parte y que todos tenemos que tomar las medidas necesarias para disminuir el ritmo de esta pandemia. Y que lo más importante siempre va a ser el tema de la capacidad hospitalaria. Hay mucha gente, Libden, que se asusta mucho cuando a las seis de la tarde se da el reporte de salud y hoy hubieron tantos contagios. Es importante señalar que mientras más pruebas hagamos, que así lo hemos estado haciendo aquí en Yucatán, cada vez vamos a encontrar más casos positivos. Y eso es bueno porque entonces, cuando una persona ya sabe que tiene coronavirus, se autoaisla y se rompen las cadenas de contagio. Entonces, aquí no se trata de asustarse, aquí se trata de todos hacer la parte que nos corresponde y la parte que nos corresponde son tomar las medidas que ya conocemos. Desafortunadamente, en la calle todos los días vemos gente, Libden, que no trae cubrebocas, que no lo trae bien puesto, gente que no quiere respetar la sana distancia, gente que no se lava las manos. Y bueno, creo que es importante que todos asumamos que esta es una responsabilidad individual y que es cosa de cada quien. Gobernador, pues ha sido muy importante conocer de viva voz de todas las acciones que está emprendiendo el gobierno del estado para proteger la salud y la economía de todos los yucatecos y sobre todo saber que tenemos un gobierno atento a las necesidades y sobre todo que escucha. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. protege la red de tu empresa con Hola Innovación. Contamos con la mejor tecnología y el equipo de ingenieros más capacitado y certificado para cuidar y vigilar la red de tu empresa 24-7 con soluciones en seguridad perimetral Next Generation Firewall y nuestros centros de monitoreo y seguridad. Contáctanos y dile Hola a la innovación. Somos interacción, no de palabras. por eso hemos